Río que corra Río que corres por mis penas Y en cada mate estás vos Si no hay nada que te sorprenda Hay un camino interior De vientos que soplan por mi alma Y en cada canto estás vos Sigue a ese guía Que te alienta Y luego se hace canción Simple es lo que es Solo deja Déjalo ser Que te sorprenda Que te sorprenda Que te sorprenda Que te sorprenda Tierra que brota En mis palabras Y en cada frase estás vos Mira la danza De los sauces Son un reflejo del alma Un fuego que arde Y se expande En cada mirada estás vos Somos suspiros Somos suspiros Que comparten Como un aliento encontrado Una Simple es lo que es Solo deja Que te sorprenda Déjalo ser Que te sorprenda Que te sorprenda Que te sorprenda Que te sorprenda Más Esa llama amiga Que enciende tu vida Y sobrevuela Bendiciendo tu valor Pulsan los espíritus del universo Refrescando todo a tu alrededor Que te sorprenda 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video